Hola suscriptores, queridos, corazones, ¿cómo están? Un buen inicio de semana, que les vaya bien en todo, que nuestros sueños se cumplan, porque soñar es gratis, ¿por qué no soñar en un Chile libre? ¿Por qué no? Ya, entonces yo les quiero decir que el jueves voy a hacer un chat en la tarde-noche, estuvo tan lindo, tan ameno ayer, que le agradezco a toda la gente que estuvo, hubo dos personas que aportaron mucho, mucho, les agradezco, el canal va subiendo, para envidia de muchos, y para sonrisa de algunos, está el otro canal, es arroba sonrisa chilena, por si me quitan este, que si me lo quitan, que me lo quiten, pero hablando y desahogándose, diciendo toda la verdad, no me, no me, si yo te lo uso también para terapia, ustedes supieran la terapia para mí, es tremenda, y que sea terapia para ustedes, yo dudo, dudo que haya otro canal, de verdad, que no monetice, que sea misceláneo, terapia y de actualidad, lo dudo, todos se llevan su tajadita de alguna manera, mentira, se necesita para un canal YouTube, un celular, que yo me presto internet, una planta, y un computador, nada más, lo otros cuento, un besito, los quiero, y estamos en el otro chat del día jueves, ya, gracias a los que estuvieron ayer, estuvo pero sensacional el chat, chao, gracias.